Lamentamos la situación de que estos dos jóvenes hayan tenido este accidente, lamentamos profundamente, primero la pérdida humana de ese muchacho, de un muchacho sano de la comunidad, donde mi hermano se ve involucrado también, donde el joven venía sin luz, a alta velocidad, mi hermano estaba frente a su casa en un motor, y el muchacho se le extrañó a mi hermano, donde resultó muerto este joven, mi hermano se encuentra en cuidado muy delicado en San Francisco de Macorí, en un centro de salud, donde tiene roturas en las caras, tiene cuatro roturas en la cara, y tiene los brazos muy destrozados, tiene hoyos en los brazos, vamos a decirlo así, y nosotros lamentamos la situación de estos jóvenes profundamente, primero la pérdida de este joven que es conocido nuestro, un gran muchacho y sus padres, nos conocemos y lamentamos. ¿El nombre del joven hermano tuyo? José Nicolás Marte. ¿Cuántos años vas a decir? 27 años. Gracias. Suscríbete al canal. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.